Hola a todos, ¿cómo están? Hace muy poquito hablábamos en el programa acerca de la paternidad de Marley. Situación similar vivió, por ejemplo, Flor de la B o incluso el mismo Ricky Martin. Nos referimos al vientre subrogado o vientre de alquiler. ¿Esto está regulado por la ley en la Argentina? ¿Es ilegal? Le preguntamos a nuestro abogado, el doctor Pablo Texidor, y esto nos contaba. Si no está regulado, adolece un error técnico, porque en realidad sí está regulado, o sea, está prohibido. O sea, estaba prohibido en virtud del artículo 242 del viejo Código de Vélez, y hoy, en el código que entró en vigencia en agosto del 2015, en el artículo 562, se impone que para las técnicas de reproducción humana asistida, esta estra, para resumirlo, quien da a luz es la madre. Entonces, habiendo puesto esta condición, saca de pleno la posibilidad de esta gestación por sustitución o maternidad subrogada, para hablar en términos más llanos. Entiendo que es una prohibición directamente. O sea, si yo estoy imponiendo que voy a tener como madre a quien da a luz, la maternidad subrogada, por ende, no puede... O sea, pone por encima de los gametos, de hecho el artículo lo dice, a la gestación. Entonces, ya ahí tenemos un impedimento legal. Acompañado de un montón de otras normas de nuestro ordenamiento, que tienen que ver inclusive con el derecho penal, y hay sanciones para el caso de quien hace indeterminada la situación de Estado civil o de identidad de una persona. Y esto está amparado también en algunas normas de derecho internacional a las cuales hemos acogido, como la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 3 nos impone esta situación de tener que dar la identidad a un menor. Y el derecho a la información del menor respecto de su identidad. Y la identidad gestacional, de hecho, también está contemplada en el nuevo código, y le impone a aquellos casos que tienen reproducción asistida, de tener un legajo donde se guarda quiénes son las personas que han, o de dónde surgieron los gametos, parece a Concepción. Bueno, sin dudas es un tema que genera muchísima polémica. En casa también lo van a debatir, seguramente. Pero ¿hasta dónde llega el deseo de ser papás? ¿Vale todo para ser papás? ¿Y hasta dónde se piensa en esos bebitos por nacer? Seguramente en casa sacarán sus propias conclusiones. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el 7.